Hola amigos, estamos en el Palacio de Cristal, en la Casa de Campo, en Benmar. Así que, vamos a tomar cervezas. Esto es un espectáculo de cervezas, todas artesanas, lo mejor que hay. Así que, veniros conmigo. ¡Vámonos! Mirad amigos, estamos ahora en la parte de fuera, y como veis, tenemos muchos street food. Mirad, tenemos Santa Rosalía por allí, que son unas hamburguesas exquisitas. Luego allí tenemos otro, que es todo vegano, otro de pizza, otro que no sé cuál es, que lo veremos ahora. Otro de crepes, que están espectaculares, así que, estos otros años tenéis que venir. Porque este año no sé si os dará tiempo. Así que, vamos a seguir viendo los sitios. Mirad qué cantidad de comida hay en este evento. Un saludo desde Fast & Food, para Cocinas España. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Mirad, mirad qué ambientazos hay. Otro año, tenéis que venir.